Música Quedaron definidas las finales de Copa y Liga del Fútbol Rápido Sabatino de la UB, Tonacaros. En las semifinales del certamen de Copa, Arsenal venció a Beermans 5x3 e Inter de Milán dio cuenta 6x2 sobre San Pablo para sellar Boleto como finalista junto a los ingleses. En acción de Liga, Chelsea venció apretadamente a Benusca 4x3 en la primera llave semifinal y Brancos superó con claridad 4x1 a CEMAS Capacitación. Víctor Maldonado Rodríguez, jugador de Chelsea, y Giovanni Atzin García de Brancos hablaron de la final del certamen en la que serán protagonistas. Pues jugar al fútbol bien, sin pelear entre compañeros y sin pelear con el equipo contrario. No, la verdad hay mucho nivel aquí de muchos chavos, siempre han jugado en conjunto, es nuestro segundo torneo, tercer torneo que jugamos, en la siguiente nos quedamos en Copa, en cuartos, en el siguiente año nos quedamos en repechaje de cuartos de final y ahorita avanzamos a la semifinal y estamos en la final. Pues el trabajo en equipo podría sonar cliché, pero es la verdad, y tener buenos jugadores en todas las posiciones y que no nos afectaran las sustituciones. Pues bastante parejo, yo creo que tienen jugadores que tienen bastante dribbling y bastantes cualidades defensivas, y por lo que espero que va a ser un juego que tenga diferentes zonas en las que pueda haber competencias interesantes. Las finales de Copa y Liga se llevarán a cabo el próximo sábado 15 de julio a partir de las 17 horas en la cancha de fútbol rápida de la Unidad Deportiva Universitaria de la Ciudad de Jalapa. Para el TVMás Deportes, Erick Salgado Pérez.